Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy estamos aquí en Drakengar 3, perdón, Drakengar, episodio 3, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio estuvimos levantando, reventando a los maldados brujos que nos fastidiaban y me he dado cuenta, he descubierto que hay, hay capítulos, claro, hay capítulos que están escritos en, 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 en romano y estos no se pueden entrar, o sea, no puedo hacerlos, por eso no es que, no es que me dejara un arma en el capítulo 5, es que está en el capítulo 5, V, no es que me dejara un arma en el capítulo 8, es que está en el capítulo IX, en fin, una liada, aparte de lo de los finales secretos, vale, así que vamos a hacer reencuentro, y me he dado cuenta que reencuentro está en amarillo, pero también está en amarillo el canto 9, pero no es el mismo amarillo, habrá que volver a ver a ese, ese canto 9 del episodio 1, a ver que, que es, Vale, esto no sé por qué, porque, claramente, solo hay un sitio al que pueda ir, ¿no? O sea, desde aquí me deja ir a episodios que ya he hecho, pero, entonces, ¿para qué me deja elegir la historia? Bueno, bueno, capítulo 3, el desierto de la luna Capítulo 3, encontronazos, pero no se llamaba el desierto Lo último que hicimos fue matar al sacerdote, Caim pierde desde inmediatamente el contacto con Blede, quien había confiado por el feo de Furiae Inuar, preocupado por lo que pudiese haber pasado, Caim pone rumbo inmediatamente hacia el desierto Está un poco alto, lo juro, a ver, ahí Ojo, Furiae Caim, gracias por Dios que estás segura ¿A que dentro de la luna, Art y Verdele, se han tomado? Sí, para protegerme Entonces, el dungeon debe estar cerrado, rompe y podríamos encontrarlos He pegado más armas, eh, de misiones aparte, y llegué en un listado Tengo un listado ahora mismo, lo estoy viendo con mis ojos, me lo he impreso Bueno, no me lo he impreso, pero tengo la otra pantalla Señora Capítulo 3, canto 2 Inuar, ese tiene un sumo de sacerdote Verdele Ah, ahí Perdón Han sido capturados por Imperio, dejando un lado de la Furiae que ha embarrado desde la mamá la que caían sus compañeros Vale Hasta el Verso 7 no hay ningún arma El Perse, me había visto como se jugaba Hostia O Me hace cuerpo a cuerpo Ah, esa ha muerto Hostia Ya estamos Hostia, que rápido van Hostia Nadie cuestiona las cabezas estas Que me pegan Se me han juntado dos Ah, no, vale No se han juntado, es que quedaban dos Básicamente es... Hostia, que paliza Uy, que son enormes Uy, que son enormes Oye Uy, que son enormes Jolín Me voy a morir Se tendría que haber esquivado ¿Yo qué sé? ¿Tú crees que ahora estoy para eso? Bueno, en realidad ahora mismo Es el dragón Quien está luchando ahora ¿Tú crees que ahora mismo estafa eso? Jolín Menudo trickshot Que pegan de cuerpo a cuerpo también Solo quiero cargar el hechizo por favor ¿Dónde están los pájaros? Joder Ah, vale Tiene como Mucha Mucho seguimiento El hechizo ese Ah, vale, ahí está ¿Quién dobló esto? Sube una señora Salve un estante de 32 Madre mía Si hay misiones de De dragón Te sube el poder de ataque también O sea que también se te puede hacer un poco más fácil En misiones libres de estas Que también dan armas, eh En las misiones de dragón Pero estas generalmente es como Acaba en menos de tanto tiempo O haz con no sé cuánto Esas son las jodidas Vale, espero que no haya Peña con arcos Porque la última misión Que había dragón y suelo Madre mía la que me dieron A ver si que hay arqueros Música Pero bueno Un poco el rollo es Pegar un Golpe y un poco de giro Vale Recomponemos y volvemos Venga, fuego Ah Ah Ah, que hay Que hay como una Ah, nos puedes hablar Con el poder de la magia Hombre, pues lo ha dicho, ¿no? Quiero decir Mejor podemos cuestionarlo Pero tampoco sería plan A Dukas ¿Ha sobrevivido? What the fuck? El problema es que se curan, tío Si no Si no lo matas en una pasada Se curan Luego vuelves Y están a tope de vida A pobida este Joder Mira, ¿ves? Se cura Oiga Se ha acabado Le pego ¿Qué arma llevo? No sé qué arma es esta Es una lanza Es una lanza que habré pillado Vamos a ver dónde Ah, he puesto el juego en normal Porque he leído que algunas armas Solo se pueden pillar en normal Así que Mala suerte para mí Vale, este arma tiene poco daño Pero Joder, no le doy Ahí O sea que a mí me hacen bastante más daño Voy a ponerme un arma mejor Tengo armas sumiditas ya Que se reviven, tío Si no los matas Si les spawnean Se reviven Y no lo puedo matar de una Claro, que el juego te recomienda que farmes No me gusta este arma Vamos a ponernos la Mira, esta está guay, eh La zarpa de Cerbero Vamos a ponernos la ralea extinta Que es la que está rotísima A mí esta me gusta mucho, eh La espada de Mocles mola Porque caen un montón de espadas Bueno, tantas como más que tengas cargadas Como tengo tres barras de magia Máximas Vale, no puedo Vale, hombre Venga, hombre Ahora Claro, es que te pasas Sí, ya hemos hablado de esto Hemos tenido esta conversación No lo matas, eh Solo con una rociada Mira que da ese Ay, me he Hugh Ay, me he 삶é Pues creo que Bien, mal Oh Espera un eno Tiene mucha vida Ya digo también es que ahora está en normal Cuidado He buscado Guía de Yo que sé Un videito fácil De cuál es el mejor arma Del Dragengard 3 Y es que no encuentro nada Útil Veo guías larguísimas de armas Y no sé qué mierda El mejor arma ya está Está al otro lado Ahí voy a tener cargada la magia Ah, la tengo Sí ¿Qué puede ser que caigan varias? Un cofre Será vida Será curación ¿Verdad? Sí, curación Ha habido tres guardias de la prisión No voy a pillar los guardias O sea, no voy a pillar la vida Vale, estamos en el canto 3 En el canto 3 No pone que haya ningún arma Lo he vuelto de aquella zona de allá Que tiene como guerreros y tal Vale, vamos a dejar la vida aquí No vamos a pillarla Porque estoy bien todavía Hostia, chaval ¿Son arqueros? Los primeros son arqueros, cien por cien Los primeros arqueros que son lo peor Yo sabía que tienen Pero loco Hostia, que poder, ¿no? Me da miedo que se resete de su vida Tío Ay, no Me da miedo a alejarme Y que se resete de la vida ¡No! Ay, no, otra vez ¡Jolín! Ni de coña, ni de coña No, no, no No puedo pegarme contra estos Es imposible Madre mía, tú ¿Dónde estaba por aquí el cofre? Ha desaparecido Por demasiado tiempo Puede ser Tiene pinta Vale, hay que hacer que no Que no despawnen No, tío Solo queda uno en menos Y se te ocurre recuperarte ¡Hala! Jugas ¡Madre de Dios! 19 restante ¡Uf! ¿Cómo me ha puesto? ¿Cómo me han puesto, eh? ¿En un minuto? Salvar No guardar Salvar ¿Para adentro no o qué? Ah Ah, vale Ah, vale Que eres una persona I owe you my life I owe you my life Let's... At last So, you are Kaim Verdele, you know something Verdele, you know something Tell us, what is happening The Empire The Empire is not satisfied with mere conquest They seek complete reconstruction Of the world Of the world Yes They want the seeds of resurrection That will appear when the seals are broken The goddess's life is in great danger The seeds of resurrection Humans twist even the myths to their own purposes Suena como algo mal Mm-hmm Eres ciego No se vio, eh Ya estamos Con el que soy dragón Y como tal Soy mejor que tú El racismo dragón Está muy al pie del día El imperio trató hacer A las de gendera Semina de resurrección Parezca en el mundo Para la hora de superar Pasa por estudios Sigues enseñada a la diosa Con la intención De protegerse del desierto Caín se encamina Hace el santuario Por otro lado Y Nuara Parece estar cautivo Tras las prisiones imperias Se armamos del orden Los custodios Trata de eliminar su mente Es como Vos de sus designios No, no más Loves only me Loves only me Loves only to me Holds only me Friai Loves only me 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 Forgive me Deeply Deeply Please forgive me Gaze only on me Please Gaze upon me The goddess Will die The one Who serves As the seal Must be killed By the strain The burden Will destroy her No She is just A normal woman One who was To lie beside you Laughing And carefree If she cease To be a goddess Can she become A woman again For many Many years What should I do I want to help her Boo You need strength Strength That comes from A pact With a dragon Come on Khyam Su poder Su propio dragón Va a tener Allow him To bat In her gratitude And love She She is my bride She is my bride Her kisses are mine alone Her love is mine alone If only I had the strength If only I had the strength Me lo carcomen A petición A petición de Verdeleth Kaim vuela En dirección Al santuario Y el desierto Sin embargo En su camino Haya la espera De un regimiento De gargolas Horrendas criaturas Nacidas De inerte roca En el siguiente verso Hay un O sea En este no En el siguiente Hay un arma Estos son gargolas Ah vale Las gargolas Son estos Tienes mucha vida Tío En normal Tienen mucha vida Claro es que yo he jugado en fácil Con toda buena fe del mundo Hasta que leí Y no no Es que tu dijeros No sale normal Así que despiar todas las armas Así que despiar todas las armas Vale Me queda uno Abajo O no Vale Vale Buena 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 Hostia Estos son distintos Esto muerde Giran Ah Ahí va Buena Estos son todos Estos son los que protegen Este mundo Si se perdonan Si se perdonan Si se perdonan Si se perdonan De no Si el templo Sele Faltó Si ¡Suscríbete! No, a ver... ¡ahora! ¿Qué he dicho? No, no le he rido. Estaba concentrando en la gárgola. ¿Qué es eso? ¡Ah, que vienen como cohetes! ¡Loco! ¿Me siguen? ¡Madre, amor hermoso! ¡Madre, amor hermoso! ¡Ahí tengo uno muy cerca, tío! ¡Ahí tengo uno muy cerca, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre de Dios! ¡Los tengo cerca! ¡Me está siguiendo! Bueno, quedan muchos. La gárgola esta, sobre todo. Solo queda la gárgola, creo. Bueno, pero allí queda algo. ¡Ah! Allí queda una cabeza. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Hool-ins! ¡Ah, que aún quedan bichos! Ah, vale, ¿no? ¿Hemos llegado ya? Parece el templo esto. Madre mía, mi vida. Mis PG. Nada, para abajo. Está en Spiro esta parte. De supuesto, como que había enemigos o algo así. Ah, pues sí. Vale, este es el capítulo 3, verso... Ah, vale, es tanto 6. Vale, este no es el 7. El 7 es donde está el arma. ¿Le hay que ir a peñar allí? Vamos a ver. ¿Están como allá? Están bien lejos, eh. En la puerta. No. Nada. Digo, a lo mejor un Un secreto Pero para algún capítulo Que use este mismo mapa Alguna misión libre o algo así Como el mapa se recicla Para las misiones libres Está un poco raro que haya enemigos Pero bueno, vale Ahí Cuidado con las flechas Yo pienso que el área de la movida esta Es más grande de lo que en realidad es Es bastante grande Qué rebordete, ¿no? Cuidado con las flechas Cuidado con las flechas Cuidado con las flechas No están ni cerca Espérate No están ni cerca No tienen ni Ni No tienen ni arqueros No tienen ni arqueros Venid, venid, venid Tengo una sorpresa Ah, se vuelven a su sitio No están programados Para irse muy lejos de su zona Mera poco Mera poco Que cualiza No me cortéis el combo Eso está prohibido Ahí ¿Cuántos hay? Que sobrevive Hay los arqueros Que no estoy en menos vida Hostias ¿Este es un mago? Sí, van de rojo Son inmunes a magia Cuidado O sea, inmunes no Pero te la devuelven O sea, reciben daño al menos Cuando estigas magia El seal Debo caer Die Debo caer ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¿Dónde puedo hacer mi combo? Si no, no soy nadie Estos tienen mucha vida Un cofre Será, será vida Porque no pone que aquí hay ningún arma, así que Pues este es el verso 6 Esta es 7, mira el arma ¡Ja! Quedan un montón Dragonfire y está vivo Quedan tres No, no hay falta matar a todo el mundo Solamente a los líderes Esto está solo Se ha quedado solito, pobre dicho La han dejado Abandonado Vale, faltan estos Son rojos La madre ¿Dónde está? ¿Dónde está Alpine? ¿Dónde está Alpine? ¿Dónde está Alpine? Vale, hay que intentar sortear las fuerzas de infantería Llegar a los avalesteros Para soltarles el ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me ha quitado el impulso ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ¿quedan de las ballestas? Sí, a todos cuantos. A toda velocidad. No, no te dejo. Creía que esa explosión ya habíamos llegado todos. Tampos de la fuerza en llegar al santuario, no pinta que tomen el sello. Acaba con todos. Ay, Dios, qué perezo. Pero se protegen del fuego de dragón este. O sea, del ataque especial también. O sea, de los golpes normales seguro, pero del especial también. Vamos a verlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muchísimo además. Vale, pues habrá que matarlos a dos pies. Ahí está. Vale. 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 Si en algún momento me estoy muriendo, volvemos al templo y tiramos el cofre. Pues suerte está magia, el guapo NAR no se la tanquea. No se la tanquean. ¡Ay, que mal! Ahí fuera. ¡Ah! Que a veces puedes esquivarla. Es muy jodido. Esquivar el contraataque mágico. Esquivar el contraataque. Esquivar el contraataque. Un poco menos. Ah, hay otro aquí. Un poco menos. Un poco menos. Y de los grandes te quedará uno. ¡Madre mía! Un poco de paciencia. Además, hay unidades de imperio en un primer santuario. El sello está en peligro. Cuidado cuanto antes. El dragón no puede entrar al sello. ¡Bien! ¡Ahora podemos correr al sello! ¡Chachi! Ole. Siempre salvando. Me da un miedo que se me destruya la memory card del ordenador. Supongo que podría hacer copias. A ver cómo hacer una copia de una memory card. Estos son de 1px. Vale, pone... Ve adelante aproximadamente este noro... O sea, oeste noroeste. O sea, por aquí más o menos. Tampoco me quiero... Quiero decir, esto es el evento, ¿no? Este es el... Esto es lo que se supone que hay. ¿Está por aquí o me estoy colando? A ver. Voy a mirarlo. Eh... Swordsmasher se llama. Entonces... Drakengar Swordsmasher. A ver qué me dice. Drakengar Chapter 3... No, pero esto es... Ahí. Desde que aparece... Vale, a ver. Tira para el... Ah, oeste. 100%. Full oeste. Vale, full oeste y luego el norte. Vale. Ok. En mi caso será full oeste y luego el sur. Me suena hasta... Piedra. A ver. A ver. A ver si me acabará el tiempo, ¿sabes? Ah, bueno. Una hora. ¿Te ha aparecido o no? ¿Te ha aparecido o no? Es que ahora ya me he perdido. Ah, vale. Mira, a ver. Entonces... Vamos a suponer que he empezado aquí. Entonces vamos a ir full al... Full al... Full al... Al oeste. Hasta que me obligue... A ir al norte. Eh, ahí está. Vale. Mira, estaba cerca. Difícil encontrar, eh. No sé si no lo miras. Ah, tengo la espada vieja. Ah, no te puedes cambiar de arma. Porque es como un evento, ¿no? Es como... Vale, en el capítulo 3 ya no hay ninguno más. Todo está en... O sea, las demás armas están en capítulo... Verso décimo. O sea, en... Romano. ¿Hay que pegarse? Si, ¿no? ¡Eh! Es que me haces para maricientas Ataque mágico es muerte invisible Oh, bastante, eh A lo menos el nombre Vamos a empezar a quitarnos armas ya, eh ¿Esto qué era? Este era el... no, este era... no Quiero cambiar esto Ahora se debe empezar, matar a estos tres y se acabó Porque este juego Tiene una... El anterior desierto Los efectivos del imperio se agrupan sin cesar Dispuestos a marchar contra el sello Mientras tanto los espectros de la verano hacen su aparición Y dirigen su cólera hacia Caín ¿No se supone que yo voy como a ayudarles? ¡Hostia! ¿No ves que otra vez que actúas en swing? O sea, no son de aquí Quiero decir No son de... No son propias del santuario Son de la verano No aparecen hasta que las miras Las animas se han superado todavía en el movimiento Mira tu espada en la postura se han enviado de vuelta al infierno Ok Toma espada Hoy por el amor de Dios Que pesado, ¿no? Que me ha quedado claro que son malas Me has dicho varias veces ya Hemos tenido esta conversación Ay no, no quería gastar esto Más? Venga ya Menos mal Yo que sé ¿Puedo? Vale, gracias Que esta gente no parece especialmente Ducha en ataques a distancia ¿Son mágicos? ¡Ay no! Son mágicos Bueno, es torno Va a dar refilón ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Déjame en paz! ¡Pero tío! ¡Chico! ¡No les he dado a ellos! ¡No lo sé! Estaría bien ver algo Queda uno Queda uno Quiero decir La verdad es que La verdad es que teniendo en cuenta De verdad la cantidad de gente Que has matado Caín ¡Guau! Yo tendría bastante miedo Vale Ok Me ensaneo Por favor Que no sean de color rojo Los malos Bueno Ya ni una boca nada Entera los mata Ay no Se va a romper la vida entera Vale Vale Si digo que el verdadero juego Empezará seguramente eso Cuando empieces a Retroceder Y buscar finales Vale Estaremos como la La básica Uno queda Venga hombre Como antes Si hace algo Me danza la carrera Y están rodeados De Peña con ballesta ¿Verdad? Son tochísimos Estos Estos son los tochos A mí se están separados ¿Sabes? Si creía que Estos Hablados De ello Que vida ¡Uh! Hola Es esto un loco No hay tu tía ¿Eh? ¡Qué de vida! Definitivamente usar dragón Vale 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 5 quedan 40 ala por lo menos voy a ir dándole a los dos poco a poco si ah, si que si se pasa uno a este juego bueno monseñor no se donde esta el hombre este quiero decir, esta en el cooldown físicamente todavía no quedan menos mal que hay peningaditos alrededor porque así de pasada le puedo ir cargando la ulti ya o que queda uno jodas según mis cálculos ya estaba solo quería cargar el final venga la ultima mano perro venga vamos a que es para vosotros ¡Jolín! ¿Para qué hago nada? Pues como realmente siempre hayas alentado el salto, que ya sea tarde, no necesitas ir allí, pero chico ¡Madre de Dios! ¡Cuánta gente! ¿Para qué me haces jugar si voy a fallar? Hay un problema grande cuando una historia te quiere hacer fallar, pero lo hacen mal, entre comillas Es decir, te hace fallar, en plan que da igual lo que hagas, que te hace fallar Hay que tener delicadeza Hay que hacer algo así como que le haces fallar, pero sus fuerzas se ven mermadas o algo así O sea, tienes que sentir que si has ganado, has ganado, no que simplemente digas, no, es que has perdido No podría saber, es que no podría haber hecho nada Entonces todo lo que he hecho, toda esta gente que he matado, para nada, no ha servido de nada En fin, no sé Capítulo 3, canto IX, ojo, eh IX Vale Este no es el 9, este es el IX ¿Por qué motivo es el IX? No es el IX? Y este es el IX? Bien Pero ¿Dónde está en el IX? Bien Lo que os detení ¿Las ganas de más grande ahora que el IX esbrado? Yo estoy bien, bastante bien. Pero ¿qué de Inuart? Caim, ¿puedes escuchar eso? Bueno, entiendo que no vamos a... Saben sus propios límites, Orkman. ¿Sabes de dónde esta voz beckona? De un cajón imperial en un desierto. ¿Invocados por el imperio? Ahora también tiene aspectos de labor. ¡Madre mía! ¡No! Pero estos no son seres y señores de infierno. Son cárgolas y... ...abezas. Esos bichos son nuevos. Hay el mando. Hay que darles cuando están en la boca abierta, ¿no? Tienen poca vida, pero claro. Perdón. Perdón. ¡Hostia! ¡Uh! ¿Cuánta vida lleva? ¡Ah! Estoy muy cerca. Es que no quiero fijarle cómo le desfijo. A ver, así. ¿Me para los golpes? Chico, que no quiero fijarlo. Vale, sí. Me está devolviendo los golpes. Vale, sí. Me está devolviendo los golpes. O sea, tiene que dar cuando te tira la guadaña a él. Una mierda que se fije. ¡Hala! Va a haber más, ¿verdad? De estos. Va a haber dos a la vez en algún momento o algo así. ¡Hostia! Que eran cubitos. ¡Cubitos en Minecraft! ¡Ah! Con boca. ¡Ah! Que remedio. ¡Sí! ¡Pero chico! ¡Pero si estoy haciendo lo que me manda la misión! ¡Me va muriendo! ¡Sí! 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 Ojalá Puedo ir a por los capitanes solo Madre mía Son inmunes, tío No, hay uno de esos Madre mía, me va a reventar Uy, de aquí no salgo Oh, chaval Hay dos Sí, ¿verdad? No sé si hay dos o uno Lo que sí que es que tengo muy poca vida Oye, chico, la guadaña está No sé, hay dos Bueno Lo haré la próxima que ya llevo una hora Y telita Joder No Andará la partida, sí Ala Lo dejamos aquí Próximamente más Adiós Adiós Adiós